de desarrollo social fueron recibidas en el día de ayer por la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, luego de ser citadas por el diputado del Partido Nacional y exministro Martín Lema. La idea era esclarecer el vínculo de la cartera con el programa Vale Emprender que impulsaba la exdiputada Valentina Dos Santos, quien, ustedes ya saben, ha sido condenada por el caso de las horas extras irregulares en la Intendencia Departamental. Así que para ampliar sobre lo que sucedió en el día de ayer, recibimos ahora a Nicolás Lorenzo, diputado del Frente Amplio, y también a Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Un gusto, un placer. Buenos días. Bienvenidos. Bien, empecemos por destacar, ¿qué les parece que fue lo más significativo del encuentro en el día de ayer? Bueno, la comparecencia del Ministerio de Desarrollo Social era por otra cosa, el diputado Martín Lema se entera y ahí le agrega lo que tiene que ver al orden del día, solicita, el que convocas al presidente, tiene que ver al orden del día, el diputado Antonini. A nosotros nos pareció relevante, después de tres años de gestión que había empezado este programa que vale emprender, que después lo puede desarrollar, y a partir de ahí empezamos a hacer una experiencia de intercambio, ¿no? Para intercambiar, para saber de dónde vienen los fondos, quiénes participan, quiénes son sus socios, dónde se desarrolla, cuál es su política para llevar adelante. Y bueno, como todas cosas en el Parlamento se debate mucho. Y ahí nos dimos cuenta nosotros que la participación del MIDE sí fue tal, capaz que ahí está la cuestión que lo intercambiamos más fuerte, ¿no? ¿Quién financia el proyecto Vale Emprender? Y para que la gente entienda un poco, este proyecto nace el 16 de agosto del 21, lanzado en el despacho de la Intendencia de Artería conjuntamente. La diputada, la directora departamental del MIDE desde aquel momento, Jessica Bás Consellos, la licenciada, y otras autoridades de la Intendencia. Ahí se hace un lanzamiento donde se van a personas a inscribirse, emprendedores. Hay muchos, mi departamento es muy pobre, hay muchos faltantes de trabajo, naturalmente que se inscribieron más de 600 personas. Y se publicita a través del MIDE, tanto la cartelería, yo les traje algunos recortes, donde dice dónde se van a inscribir esas personas en el primer registro de emprendedores. Y se hace en la oficina departamental del MIDE, en la oficina territorial, perdón, del MIDE de Artigas, Bella Unión, y anuncia a la directora departamental que se va a hacer una gira por el departamento, captando personas que están interesadas en el programa para registrarse. Después hace otro lanzamiento porque fue sorprendente la cantidad de personas que se inscribieron, alargan el plazo, y siempre anuncian que esto está encabezado por la diputada del momento, Valentina Dos Santos. El proyecto se llama Vale Emprender, y que es financiado después por la Oficina de Plenamiento y Presupuestos, que desembolsó más o menos 18 millones de pesos en la primera etapa, una contrapartida de la Intendencia, y que la infraestructura, la estructura para el registro, el anuncio de la directora departamental del MIDE, vehículos del MIDE, fueron utilizados para este programa, donde, dichos palabras, que se puede saber de la directora departamental del momento, donde dice, es encabezado por la diputada Valentina Dos Santos, con respaldo de la Intendencia y con el MIDE. Entonces, la gran cuestión y creo que el intercambio mayor fue el financiamiento. Bueno, el financiamiento lo hizo el OPP, pero la estructura del MIDE la hizo. Inclusive en algunas entrevistas, en alguna publicidad, que se puede visualizar en cualquier lugar, aparece en la cartelería del MIDE, y el logo del MIDE es el proyecto Vale Emprender, que se los tengo acá, si puedo dejárselo, donde aparece Intendencia, Ministerio de Desarrollo Social, Oficina Territorial de Artigas, y dice dónde se va a escribir, y dice en qué fecha se pueden escribir las personas. Bueno, entonces el MIDE estuvo plena participación en esta situación durante el año 21. Y después, en el año 21, el 19 de octubre, concurre el ministro Martín Lema, conjuntamente con el actual ministro, que en aquel momento era director de políticas territoriales del MIDE, a una localidad que se llama Colonia Rivera, para el desarrollo de una firma de un convenio sobre ruralidad. Ese convenio se firmó, y fue la suma de 1.700.000 pesos, donde se desarrolló producción ovina, hortícola, cosa que se venía haciendo, vale decir que la ruralidad del MIDE cumple 10 años el programa. Pero lo que pasa es que se genera una especie de interpretaciones, porque la directora departamental del MIDE dice, Vale Emprender es urbano y rural. Bueno, entonces empieza la discusión si esos fondos, en aquel momento, fueron destinados para el Vale Emprender o para no. Y después, otra cosa que genera ruido es que la directora departamental del MIDE, en una entrevista oficial hecha por la Intendencia, por el canal de la Intendencia de Artigas, dice, tenemos una grata visita, directores regionales, el ministro, autoridades varias del ministerio, vienen a firmar un convenio, y este proyecto Vale Emprender es nutrido por fondos del MIDE. Cosa que, realmente, capaz que entiende ella que fondos específicamente de recursos, de dinero, no, pero sí, infraestructura, mobiliario, funcionarios, equipamiento, publicidad, el gazebo del MIDE, para que se tenga una idea, se instalas frente a la terminal de Artigas un gazebo donde la gente concurre con un banner parado que dice, Vale Emprender, Ministerio de Desarrollo Social, se hacen una feria constantemente, donde los emprendedores exponen las cosas que están allí. Y esos, estos emprendedores, que son gente que yo he charlado con muchos de ellos en las recorridas departamentales, muchos siguen trabajando y les sirvió muy bien la cuestión que está haciendo eso. Lo que ocurre, lo otro, es que nos llama poderosamente la atención, son algunas declaraciones. El lema dice que, primero el ministro dice que no tiene nada que ver el MIDE con eso. Hay cartelería, hay publicidad, hay infraestructura, y se escriben en una oficina territorial del MIDE. El ministro de Lima dice que nos financiaron, que el MIDE nos puso recursos. No, nos puso recursos específicamente, pero los recursos son de todos. Es del Ministerio de Desarrollo Social. El desconocimiento, y cierro mi primera intervención con esto, fue cuando le preguntamos al ministro ayer, bueno, el registro. Cualquier persona se puede registrar para ser monotributista del MIDE. Cualquier persona está abierta a las oficinas y se registra. Ahora, la pregunta que le hicimos es, esas personas que está publicitado, para que se vayan a inscribir para Vale Emprender en oficinas territoriales del MIDE, ¿se registraron como monotributistas, como programa Vale Emprender, como ambas? La pregunta fue, no tenemos conocimiento. La respuesta, perdón, a esa pregunta. Entonces, por parte del ministro y por parte de la persona responsable de lo que tiene que ver con los registros monotributistas del MIDE. Y eso nos dejó una duda. ¿Cuál es la duda de qué es lo que implicaría una cosa o la otra? Claro, porque si tú publicitas, ofreces públicamente la directora departamental del MIDE, que se tienen que venir a registrar en oficinas territoriales y la gira departamental, las personas que se van a inscribir, bueno, yo vengo a inscribirme para monotributistas del MIDE, para Vale Emprender, para ambas. Es la pregunta que hago. Porque el registro lo tiene que llevar el MIDE. Bienvenido que sea para todos los emprendimientos, que sea para colaborar con la población. No está en discusión eso, ni el rol de los emprendedores. Es la poca transparencia y sobre todo el desconocimiento del diputado Martín Lema, que estuvo presente y hay videos donde está el banner de Vale Emprender y al lado está diciendo uso de la palabra el entonces ministro Martín Lema. Viviano. Bueno, a ver, tan grandes no deberían ser los ruidos porque el tema aparece tres años después. Si hubiese habido un conflicto de tal naturaleza en su momento, supongo que el diputado lo hubiera denunciado, que hubiera traído las pruebas, que hubiera traído todos los elementos, lo hubiera puesto arriba de la mesa, como hacemos cualquiera de nosotros que estamos en la cosa pública. Aparece tres años después el tema. Y obviamente aparece con una clara intención de entreverar las cosas, entreverar la situación de un convenio, que a la postre y quedó claramente aclarado el día de ayer por el Ministerio, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es Vale Emprender y el programa que desarrolló la Intendencia por su lado, con el proyecto del Mides, que es otro proyecto, como claramente aquí se dijo, destinado a atender población en situación vulnerable vinculada a la ruralidad. Pero una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Y vuelvo a repetir cuánto ruido habrá hecho ese tema que aparece hoy. No puede haber otra intención que mezclar las cosas con la situación que pasó en Artigas, muy lamentable, con tratar de enganchar, en este caso, al Ministro Lema. Que en realidad no tiene nada que ver con la situación. La duda que me queda en relación a la expresión de Lorenzo es qué pasaba con ese apoyo logístico para Vale Emprender, que entiendo que, según lo que dijiste tú, existió. O sea, las inscripciones en la oficina territorial del Mides y el apoyo logístico para que eso tuviera lugar. ¿O eso también estaba dentro del programa de ruralidad? El programa de ruralidad está clarísimo. Era, como se dijo, 1.700.000 destinado a tratar de fortalecer la situación y salida laboral de X cantidad de personas que estaban, de algún modo, vinculados a ello. El contenido del programa está destinado a la adquisición de insumos, a la adquisición de herramientas, y eso se gestionó por su lado. Esa es la única intervención de Mides en Artigas. Y el convenio se firmó en el 2021, se extendió, se ejecutó sin problema, fue intervenido y no tuvo problema. Todo lo demás ha ido surgiendo ahora. Todo lo demás se ha ido potenciando ahora. La verdad que de haber existido tal conflicto y tal problema en su momento, yo creo que debió ser denunciado en su momento. Hasta ahora no ha habido una puesta en escena, como debe darse, de manera seria y contundente de aquellas problemáticas que en su momento se daban. Ahora, yo les aclaro, el Mides, y más en las jurisdicciones departamentales, apoya e interviene en 45 situaciones, desde las inundaciones, desde los apoyos a la gente vulnerable, a los pedidos de distintos organismos. Yo en este caso no me consta, pero yo supongo que si le pidieron un auto o un gazebo, como se dice, para un programa que ejecuta la intendencia, el INAH o cualquier otro organismo en la localidad, existe, como existe en todos lados, estados de, bueno, complementaridad y apoyo entre los distintos organismos, que seguramente lo deben haber hecho, y creo que hasta el turno del partido no debía haber ningún tipo de problema. Pero insisto, si eso hubiera sido un problema, después de tres años, se tendría que haber planteado como tal. Y cierro, la convocatoria de ayer, la convocatoria de ayer fue propuesta por el ministro Lema, yo integro la comisión, escrito a la comisión, el presidente después le agregó sus temas, pero fue planteada por el ministro Lema para despejar un montón de situaciones y disparates que se estaban diciendo, que hoy a la postre nos da la razón y que fueron plenamente despejadas por el ministro ayer. Me quedan algunas dudas sobre distintas cuestiones. Por un lado, las declaraciones de la directora departamental del Mides, Jessica Vasconcellos, que ella dijo públicamente, en más de una oportunidad, que era un trabajo conjunto entre el Mides y la Intendencia. Pero además, hace unos días conocimos a través de una nota del diario El País, que era muy completa y muy detallada sobre Vale Emprender, esto de las personas se anotaban con proyectos aparentemente de trabajo, se les daban un montón de elementos, pero después nadie controlaba qué pasaba con eso, si esa persona efectivamente había realizado su emprendimiento, si lo había utilizado para eso, o qué había sucedido después. ¿Esto bajo el control de quién se supone que está? Bueno, esa es una de las dudas que tenemos. Yo entiendo de que después de tres años, y capaz que por un contexto muy particular de mi departamento que involucra a la diputada, esto no lo vamos a esconder, quien trae el tema es Martín Lema. O sea, ¿por qué tres años para atrás no se empezó a trabajar en el tema? Y bueno, porque a nosotros ahora se empezaron a sacar cosas adelante que no se podía hacer antes. Nuestros sediles pasaron tres años sin recibir una constitución de un pedo de informe. O sea, es imposible que se pueda trabajar. Un paréntesis, no tiene con el tema, ¿no? Lo de los 8 millones de dólares de las horas extra, fui yo que hice un pedido de eso a la formación pública, que me lo dieron en un juzgado. O sea, es un contexto muy complicado. Está bien, porque esa cifra ha circulado. Aclaremos, si es un error, corregime. Esos 8 millones de dólares es el total de las horas extra, una intendencia que todas las intendencias tienen horas extra. Acá hay una discusión sobre cuáles son las horas extra irregulares, y ahí los números, bueno, varían. Hay un número que aparece en la condena de Federico Rodríguez, el fiscal de Artigas, por el caso de Severo. Aparecen los informes del TSA, pero nunca estamos hablando de una cifra de 8 millones de dólares, que es el total. Digo, porque parecería que 8 millones de dólares... No, no. Digamos, no quiere decir si es un millón de dólares, está mal igual, pero para contextualizar bien, ¿cuál es la cifra adecuada? Lo que pasa también es, como decía Viviano, que pasaron tres años, redes sociales, queda el archivo, la diputada del momento, el 20 del 10, al otro día que concurre el ministro Lema a la firma del convenio, en sus redes sociales, dice, Valentino Santos, vale emprender. Seguimos avanzando en el día de ayer, con la presencia del ministro, arroba, Martín Lema, inaugurando el Centro de Desarrollo Rural de Colonia Rivera. O sea, el conocimiento del que existía Vale Emprender, lo tenía Lema, no lo tenía nosotros a ciencia cabal, porque no teníamos acceso a información. Tuve que ir a un juzgado para tener información. Y quien trae tres años después, es el propio Martín Lema, tratando de desconocer la función que desempeñaba el Mides, y sale por todas las redes sociales. Y acá está la publicidad, el primer registro de emprendedores que se hace, y dice claramente, oficina, Mides de Artigas, oficina. Y bueno, estas cosas que están pasando ahora, y claro, acá está el registro, acá están las publicidades que le hace el Mides de Artigas. Es muy complejo que un ministro desconozca toda esta situación. Me quedas todavía sin responder la pregunta de quién controlaba todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos de eso? Lo que sabemos de ayer es que el Mides no tenía nada que ver con el programa Vale Emprender. Es un programa que se ejecutaba desde la Intendencia de Artigas, en este caso con financiamiento creo que de la de UPP, pero con vinculación en relación a lo que tiene la sesión del día de ayer, está claro que el Mides no estaba en ese programa. No era el Mides, pero entonces UPP... Pero registraba. Claro. ¿Cómo? Registraba. ¿Cómo registraba? Por lo que señala Lorenzo, quienes querían integrarse al programa, tenían que pasar por... Bueno, ahí estamos en el espacio de las ayudas logísticas. Yo no sé las ayudas logísticas de qué características son y qué complejidad tienen. Lo que está claro es que el financiamiento de Mides era para un programa específico vinculado a regularidad, que se trae tres años después para aclarar las cosas, porque entre otras cosas hoy son ayudas logísticas, pero hasta hace 15 días, y de boca hasta del propio presidente del FA, lo que nosotros estamos haciendo es financiando con fondos del Mides, proyecto de... Pero si no fue el Mides el que financió, y fue la UPP quien financió este programa Vale Emprender, ¿no está en falta la UPP al no controlar que estas cosas se den...? Es que nadie le ha pedido la UPP ahora, ya le pidieron a Mides, le vamos a pedir en la medida de que hay elementos... Por supuesto que sí. Pero pregunta, ¿hay que pedirle a la UPP que controle el dinero que brinda, que se ejecute bien? Y yo creo que cualquier dinero que se ejecuta desde el Estado y que tiene un cometido, se debe... Pero eso no sucede. Bueno, acá había una comisión de seguimiento específica que fue integrada por funcionarios de distintas reparticiones que estaba vinculado a la gestión del programa de Mides a la ruralidad, no el del Vale Emprender. Y a mí me hubiera gustado que hubieran aparecido más elementos del programa Vale Emprender, lo que aparece son comunicados de prensa y un montón de cosas que nosotros... Pero a esta altura, la verdad que me despierta el interés de preguntarle a fondo a la Intendencia y a la UPP en qué se gastó, cómo se gastó y cuáles eran los objetivos del programa. Doy un paso atrás porque me da la impresión que entramos como un poquito avanzada en la discusión. Vale Emprender, ¿cuáles son los objetivos? Porque ahora está bajo su fecha y estamos discutiendo si el Mides estaba más o menos vinculado al programa, más allá de esas comunicaciones públicas que en su momento se hicieron. ¿Cuáles son, digamos, las sospechas o qué es lo que se está objetando de Vale Emprender? Bueno, primero lo que salió acá, el control por parte del dinero público. El dinero del OPP es de presidencia de todos los uruguayos que se financia, según lo que dijo el ministro, una marca, porque no saben lo que es tampoco, desconoce el ministro en su respuesta de ayer. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros los dartiguenses sabemos de que en muchas ocasiones se ha utilizado con campañas publicitarias electorales. Tampoco somos tan ingenuos y vivimos en un mundo paralelo de no desconocer cómo funciona. Entonces, más allá de las ayudas, que no está en discusión los emprendedores, sí queremos saber la transparencia de los fondos que el Frente Amplio ya empezó a hacer su camino de averiguaciones en el OPP hace un tiempo. Estamos esperando respuestas. Y después lo otro es el seguimiento. Porque yo quiero aclarar algo y no es entrar en debate. La exdiputada fue condenada por usurpación de cargo, vinculada a las órdenes, etcétera, porque sí dictaba órdenes para que se cumplan las órdenes. Bueno, entonces los cargos a veces, y según palabras de la directora departamental, era la diputada que encabezaba el proyecto, son palabras que están en todos los medios de comunicación por la directora departamental, la intendencia y el Mides. O sea, que menciona el Mides, sí comparto que no fueron los 1.700.000 que fueron para el Vale de Prender, porque es un programa de ruralidad. Lo que le preguntamos al ministro ayer, es bueno, que es específico y que traiga claramente dónde se gastaron los 1.700.000 para empezar. Porque la directora dice que es rural y es departamental. Y donde se hace el lanzamiento de la ruralidad, está el ministro Lema. O sea, a mí me extraña mucho que una persona no conozca las cosas que estén ahí. O sea, y después sería que no tiene nada que ver. ¿Cómo no tiene nada que ver? Si hace logística, si hace infraestructura, si hace publicidad. Si la directora departamental dice, participa a Mides. En todo caso, tendría que preguntar a la encargada territorial departamental. Y no lo hace, según el ministro, porque no tiene cómo saber qué dice cada uno de los directores departamentales en cada uno de los territorios. Tres años después, y no una vez. Reiteradas ocasiones. Que ella decía que Mides participaba, decís tú, y el ministro no lo desmintió. En canales oficiales, porque ayer el diputado Lema es y videítos. Yo qué sé, son videítos para el diputado Lema, pero es un video oficial. Aparece luego la intendencia, con el sesión de la intendencia, con personas de la intendencia, publicitando el Vale Emprender, entrevistando a la directora departamental del Mides. Viviano, ¿tiene dudas sobre cómo funcionaba el programa Vale Emprender? Es que no lo conozco en profundidad, el programa Vale Emprender. De hecho, a partir de lo que surgió ayer, y lo que está planteado hoy aquí, lo despierta una suerte de interés en profundizar en ese programa, a ver qué es. Pero a los efectos, y al fondo, de lo que aquí estamos hoy, por lo cual estamos acá, y por lo cual estuvimos ayer, creo que las cosas están sumamente aclaradas. Primero que el programa Vale Emprender no tiene nada que ver con el Mides. Absolutamente nada que ver con el Mides. Menos con lo que se dijo hasta el cansancio, hasta hace poco, que el ministro fue por este programa y que Mides en su momento financió el programa Vale Emprender. El programa Vale Emprender no tiene nada que ver. Que el ministro Lema fue Artigas, por el otro programa, por el de ruralidad, debe haber ido, por eso y por tantos otros, donde tiene injerencia el Mides, en proyectos que tienen que ver con la población vulnerable. Seguramente, con este, repito, no lo recuerdo. Surge la iniciativa del diputado Lema hoy de llevar el tema a la comisión para despejar estas cosas. Y el montón de disparates que se están diciendo y el intento de que por pequeña cosita que se acumula una arriba de la otra genera un problema que aquí no lo hay. Y las cuentas también del programa de ruralidad, que insisto, debe ser confuso para ustedes, pero tampoco, también es mucho más confuso para la gente, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que pasa es que también es confuso si los propios directores de los programas cuando salen a hablar se mezclan esa institucionalidad que usted está diciendo que está claramente separada, ¿no? Pero por supuesto que está claramente separada. Y las cuentas, además, del programa de ruralidad también están claramente especificadas en el día de ayer, que fue a materiales, que fue a herramientas, que fue en transporte y que fue cada cosa. Fue auditado y fue aprobado absolutamente. Respecto a la participación de la diputada en la articulación del programa, ¿qué opiniones tienen? O sea, ¿en qué medida ustedes, que también son diputados, pueden hacer este tipo de articulación y promover programas que tengan mayor o menor grado de vinculación entre la intendencia y alguna oficina? Y bueno, yo creo que la función del diputado y la mía en los distintos lugares donde nos movemos es ayudar y colaborar. Ahora, claramente, de que si hay un proyecto desarrollado por la intendencia que tiene connotaciones vinculadas a la diputada, eso está mal. Claramente está mal. Si fue usado ese programa con fines proselitistas, ahí claramente está mal. ¿Qué le voy a decir? Ahí le doy la razón al diputado. Podríamos armar un programa que está todo bien con ayudar, ¿no? Que tenga el dato más grande que bien con ayudar. Por supuesto. Y promovemos... Yo comencé diciendo que es necesario ayudar porque mi departamento necesita trabajo y todo lo que sea, bienvenido a emprendedores y la cantidad de gente. La gente que sigue trabajando con esto es un bienvenido y hay que apoyarlos. Lo que decimos nosotros es, y yo no lo digo yo, lo dice la directora departamental del Mides es encabezado por la diputada Valentina Dos Santos. Vale emprender. O sea, ayer el diputado Alema dice suplicacia. Y bueno, la suplicacia le debe tener que preguntar a la directora departamental del Mides y a la exdiputada Valentina Dos Santos. La directora departamental del Mides... Nos encontramos ahora con la directora del Mides, licenciada Jessica Vasconcellos. Gracias por atendernos. Visita importante. Desde muy temprano el ministro Alema recorriendo la ciudad. Así es, la verdad que estamos muy contentos con esta, más que visita, una jornada de trabajo bien intensa con el ministro de nuestra ciudad y todo el equipo. Un equipo importante que se trasladó de la ciudad de Salto con la presencia de directores nacionales, con el director de gestión territorial que dependen las oficinas territoriales y bueno, como tú bien nombrabas, una agenda bastante llena. Después también estamos con una actividad muy buena aquí en Cerro que tiene que ver con este trabajo coordinado que es justamente hacia donde apuntamos que el Mides trabaje en territorio en conjunto con la Intendencia de Artigas. Es importante esta coordinación que usted decía, directora, con la Intendencia pero también con la Diputación porque se trabaja en varios emprendimientos, por ejemplo, el de Vale Emprender y entre otros con la diputada Valentina Dos Santos. Sin duda, nosotros siempre seguimos una línea de coordinación junto con la Diputada y tenemos este proyecto en conjunto, Vale Emprender que a su vez esta firma de los convenios de hoy irán a fortalecer los fondos de este proyecto Vale Emprender. Entonces, bueno, justamente ese proyecto se va a nutrir tanto de fondos de Mides como de fondos de la Intendencia y ya estamos en ejecución del proyecto. Bueno, lo dice la propia directora del Mides en Artigas, ¿no? Se va a nutrir de fondos del Mides y de la Intendencia. Bueno, yo creo que todo el desarrollo va a ser. Eso que está ahí creo que tiene una investigación, hay una investigación administrativa que está gestionando el Mides y está en proceso todavía. Lo que así se dice no es correcto. Fondos del Mides en Artigas fueron destinados al proyecto de ruralidad, proyecto que se firmó en conjunto con 14 Intendencias, la vecina de Salto, entre otros. Punto. Fondos para ese proyecto, para el Vale Emprender, de Mides no partió un peso. ¿Y alguien habló con la directora departamental del Mides para pedirle explicaciones sobre estas declaraciones? A una la removieron y a la otra creo que está bajo investigación. Es decir, un ruido raro hay en Artigas con esa situación. Me parece que estamos parados en situaciones absolutamente incorrectas. ¿Qué preguntas para avanzar a otros asuntos? ¿Qué preguntas le quedan responder entonces por este asunto? Nosotros creemos que hay que despejar todas las eventuales dudas que pueda haber sobre el punto. Si se necesita agregar más información se va a seguir agregando. Me parece que ayer fueron claras y contundentes las expresiones de todos alineadas y vinculadas a aclarar este tema. Las que se requieran se van a dar en el ámbito local y en el ámbito ministerial. Porque a ninguno de nosotros nos gusta que estas cosas queden arriba de la mesa de la manera que se exponen. Y mucho menos que se vincule a un ex ministro tres años después tratando de enturbiar una cuestión y vincular cosas que no tienen que ver una con la otra. Punto. Pero lo que haya que buscarse se hará. Y vuelvo a insistir en lo que me es personal me interesa profundizar en el programa Valente Emprender a esta altura del partido que ha generado tal escándalo en la localidad de Artigas y ver esas cuestiones y esas evaluaciones primero no tengo claro para qué era y segundo lugar quiero saber bien si se ejecutó cómo se ejecutó y cómo se evaluó el programa. En el que desarrolló Mides con ruralidad no tengo ningún tipo de duda cómo se hizo. Y en este y el Valente Emprender ahora con este interés que tú planteas ¿cuál es el paso? ¿Hacer un pedido concreto a la OPP para que muestre cómo fueron pedidos para qué fueron pedidos cómo se ejecutaron si se controlaron cómo se controlaron es lo que hay que hacer. Sí, el Frente Amplio ya está en ese camino hace un tiempo y le insisto nosotros no fuimos los que trajimos el tema acá fue lo dijeron ustedes fue el diputado Martí Lema tres años después lo trae en un contexto de una intendencia bastante compleja donde involucra a una persona que está condenada entiendo que capaz que se sacarse de arriba de esa situación por cuestiones electorales estamos dos veces en una campaña electoral entonces se convoca al ministerio por un tema de residenciales y el diputado solicita estar es válido porque usted lo denunció tres años después lo que pasa es que nada denunció nada de tres años estaban corriendo distintas versiones en la opinión pública que responsabilizaban al ministerio de la jerarquía pero yo sostengo que sigue siendo responsable el ministerio de desarrollo social que era el ministro de olema acá tengo más que nada oficina de territorio de mi alguien tiene que hacerse cargo de esto porque no no puede estar diciendo la limiandad tres años después y responsabilizarse entonces yo lo que saco conclusión de esto es que primero no se supo contestar por desconocimiento de esos registros ¿qué tipo de registro decían? la pregunta que le hago a cualquier persona porque a partir del registro es a donde deriva el programa o la participación o lo que sea no supieron contestar el registro el comienzo de esto ¿se entiende? ¿cómo van a saber lo otro? si no saben quién fue a dónde iba si era monotributista o si era el emprendedor cuando dice que no sabían contestar el registro quiere decir que no hay una trazabilidad de quiénes fueron los beneficiarios no ellos registraban utilizando la infraestructura del MIES pero le pregunto el MIES hace muchos registros solicitudes de muchas cosas etcétera bárbaro bueno pero acá específicamente se registraban como emprendedores como monotributistas como ambas eso yo quiero saber ¿cómo se registraba el MIES? ¿para llevar un cotejo para después salir a los beneficiarios que debe tener un criterio o debe tener algún rol específico? no supieron contestar no tienen conocimiento de la función del medio de registro específicamente en esto y eso es la gran duda si de él vamos no sabemos para dónde arrancamos es complejo seguir para adelante con esto así que lo que tenemos que hacer ahora es seguir en el tema que lo trae tres años el ministro que se hizo presente que fue robado y que conoce el tema ahí está bien lo que dice Ana de que digamos ¿cómo es la película esta? se realizan los acuerdos abreviados no era algo que estuviera sobre la mesa antes más allá de que el tema de la zona sexta estaba antes a partir de ahí se empieza a mirar artigas como esa escena de bueno en qué medida había clientelismo vinculado a esas horas extra aparecen incluso los cruces de información que hizo Olmos respecto a bueno dirigentes políticos de las listas que tienen contrataciones directas y empiezan a haber denuncias a propósito de cómo funcionaba Valemprender que tiene un nombre que se presta para la suspicacia y hubo denuncias por ejemplo de algunos alcaldes no sólo desde el Frente Amplio también algunos desde el Partido Nacional señalando que este programa se utilizaba con criterios clientelares entonces a partir de ahí y que el programa parecía vinculado al Mides y había expresiones públicas que los vinculaban que no venían de parte del Frente Amplio que tenían trazabilidad porque fueron anteriores es que Lema dice bueno vamos a aclarar este asunto el financiamiento no provenía por parte del Mides el Mides financiaba este programa de ruralidad vamos a ir a llevar las explicaciones al Parlamento eso es lo que estuvo ocurriendo por eso Lema lleva las explicaciones al Parlamento las explicaciones hasta qué punto queda claro que no estaban vinculados eso ya es una consideración de interpretación de cada uno porque si había una cosa es que no había financiamiento otra cosa si había apoyo logístico no había apoyo logístico y también está de por medio bueno en qué medida los directores de la época por lo menos públicamente lo expresaban como vinculados que también es una cuestión a terminar de entender por lo que decía Viviano esa es la escena que tenemos correcto me parece que hay cosas que no tienen dos interpretaciones y donde empezó el problema y donde empezó de algún modo la acusación y el intento de asociación es en el financiamiento en el financiamiento de Mides del programa Vale Emprender eso en el día de ayer quedó absolutamente descartado lo que dice el diputado a mí no me consta pero bueno habría que ver lo que dicen sobre los registros para ejemplificar lo que me parece que está diciendo es que Mides para este programa prestó apoyo logístico debe ser un escritorio para anotar o no sé qué para este programa Vale Emprender no me consta ayer hicimos alguna consulta telefónica no nos consta pero bueno si hubo alguna le diría que es natural a veces en la cooperación de los distintos organismos para la ejecución de distintos programas como aquí se dijo financiamiento de Mides no hubo absolutamente un peso para el programa Vale Emprender y sobre el eventual uso de manera clientelar del programa que respuestas pudieron avanzar y bueno pero lo que pasa es que ahí no tiene que ver Mides yo ahí comparto parte de las acusaciones lo que parece a la vista lo que se muestra y lo que han dicho compañeros nuestros también del departamento bueno incita a la duda por lo menos de que no hubo manejo claro de ese programa y el que hubo eso hubo con intereses personales y me parece que con suspicacia la denominación del nombre pero el problema que tenemos arriba de la mesa no está vinculado a Mides lo que dice de registro yo voy a leer permíteme un minuto dice no oficial esto sacado primer registro de emprendimientos de Artigas inscripciones de lunes 16 de agosto hasta el miércoles 1 de septiembre inclusive oficina Mides Artigas oficina Mides Bella Unión ronda de inscripciones por cada localidad y aparece en los logos de la Intendencia Artigas Ministerio de Desarrollo Social o Vecina Territorial del Mides bueno hay registro donde fueron para su registro con que criterio como se hace el seguimiento donde están esos registros esa es la pregunta que queremos saber para después seguir el ministro no supo contestar no tiene conocimiento otra duda que se me genera con respecto a esto es si quedó descartado que el Mides haya puesto dinero en esto de todas formas si el Mides era parte de registrar a las personas para colaborar con el programa si no tiene algún rol también en el control de lo que pasa con todo eso no lo tenía en este no no lo tenía en el de ruralidad si no sabemos no sabemos el registro como va a estar si tiene control bueno pero no estaban las bases del programa lo que no ha podido aportar el diputado hasta ahora son las bases del programa Val Emprender los contenidos la gente que se inscribió cómo se financió cuánto se gastó y las dudas que hay sobre el punto no se han puesto claramente arriba de la mesa lo que se ha intentado durante todo este tiempo es de algún modo tratar de vincular a Mides con esto que es lo que se despejó ayer y todo lo demás es paparrucha vamos como la conclaridad parece que estamos haciendo un esfuerzo tirando la cosa de todo un modo para ver si generamos una suspicacia mayor un enredo un problema no lo hay no lo hay ya está claramente claramente expuesto fueron ellos los que trajeron tres años después la duda la suspicacia y el problema hace tres años ni las horas cestas estaban planteadas capaz que era una cuestión común si el Vale Emprender si el Vale Emprender tiene de fondo mayores problemáticas bueno algunas deben estar vinculadas a la Intendencia yo recomiendo al Diputado yo fui a Edible que es una investigadora en la Junta Departamental también para ver qué diablos pasó y tratar de de desilvanar ahí las problemáticas que están generadas con el programa pero en el centro de la participación del Ministerio ayer en la Comisión y de la convocatoria del Diputado de Lema estaba el financiamiento de Mides al proyecto era esa la acusación eso quedó plenamente despejado no existió ¿cómo voy a poder aportar si el propio Ministro desconoce? yo voy a aportar si le pregunté a la persona responsable usted es responsable de un Ministerio y tiene a cargo de directores yo le pregunto a usted ¿cómo se registraron en las oficinas del Mide del Vale Emprender y usted me dice desconozco? ¿yo puedo aportarlo? me pregunto ¿no puedo aportarlo? lo que tengo que hacer es un pedido sobre la información pública porque no queda otra para que me conteste y lo haga lo que ocurre es que no fuimos nosotros que trajimos 3 años fue Martín Lema por el contexto departamental que se vive y por lo de sacar la pata de lazo bueno eso hablé con las personas que hicieron disparate yo no dije ningún disparate si lo están acusando el tipo 3 años después bueno hable con los que lo acusaron yo no acusé a nadie si usted tiene algo que yo acusé a alguien dígamelo frente amplio no se financiaba con plata del mil y vamos a hablar quién acusa yo le puedo nombrar gente de su partido que acusa cada cosa que por favor ah bueno es otro tema para usted pero que el frente amplio si vale no vamos no vale todo entonces lo que le quiero decir es lo que es siguiente me dis me excusa a mí de que no tengo información pero como si el propio ministro que se hizo presente en Colonia Rivera el 19 de octubre con cartelería con todo no sabe cómo se registró utilizando infraestructura el Mides ¿cómo voy a saber yo? tengo dos preguntas una para cada uno se las tiro los dos juntas tres años para denunciar el vale emprender dice el frente amplio se está preocupando ahora las horas extras no empezaron hace tres años pero empezaron hace quizás dos o uno y medio eso estaba arriba de la mesa y el partido nacional que ahí sí tenía una responsabilidad de hecho le había quedado una respuesta pendiente de parte de Karam parece haber sido bastante omiso y ahí la responsabilidad la tenía directamente dentro de su partido al punto de que se termina con las condenas de la justicia ahora eso para Viviano y para Lorenzo el camino a comenzar no es tener bien claro en qué medida vale emprender más allá de las sospechas que hay y que incluso a Viviano también las acompaña era un programa que tenía un tinte clientelar antes de dar estos pasos de vincular o no al Mides al financiamiento porque la colaboración interinstitucional no debería estar bajo sospecha lo que está bajo sospecha es el programa entonces no deberíamos tener más claro en qué medida o en cuánto vale emprender era efectivamente un programa clientelar si nosotros agarran que quiera nosotros primero que nada nos falta información porque la intendencia artiga es yo fui a DIL el periodo pasado hasta ahora me deben pedir informe estamos hablando ya de 8 o 9 años pasaron nunca contesta pedir informe el acceso tuve que hacer el acceso a la información pública que era un juzgado no contesta nada y un hermetismo hace 8 años la intendencia que se destapó por un recibo suelto por eso capaz que pasa el tiempo y quieren ocultar todos siempre la intendencia y segundo nosotros los artigüenses nos conocemos todos del departamento todos sabemos no lo dije yo lo dijo un exalcalde Tomás Gómez que vio que la diputada se bajaba del vehículo del Mides entregando el electrodoméstico a personas que después lo firmaba la intendencia y que a la postre eso sigue mi vecino y mi vecino aparecía con una banderita de la 2525 ¿a usted qué le parece que yo le tengo que hacer? ¿cuánto tiempo hace que vieron esas situaciones? y más se acentuó ahora en las internas porque el video que veíamos hace un ratito era de 2002 2022 perdón en ese momento ¿no vieron esa situación? como para decir bueno está pasando visible como cartelería y banderas se ven en la campaña electoral pero todos sabemos cómo funciona cómo funcionó pero si hice videos de otra fecha como en todos estos años no se pudo hacer nada al respecto y se hacía recién ahora no lo que pasa es que el video de la fecha hace a los emprendimientos que se llevan adelante a través del programa Van a Entrender los procediles hace cuatro años desde que surgió del 21 te han pedido informe a la Intendencia de Artigas no tiene respuesta no se tiene respuesta de nada la Intendencia no contesta si el organismo no contesta no me hago documentos para venir acá como dice Viano tres años después ¿se entiende lo que yo quiero decir? es eso lo que ocurre en el departamento de Artigas y después se acentúa la campaña interna el 30 de junio y cuando empieza la cartelería política las banderas las casas que cada uno hace lo que quiere se ve una conjunción ahí también pero pendiente Viviano ¿no se demoró el partido nacional con el tema de las horas extras? es que no teníamos el problema a la vista no había un problema ¿cómo no teníamos el problema a la vista? si el propio Caran vino en la comisión de asuntos políticos no, me refiero al programa este no, no por eso me refiero porque usted decía el Frente Amplio se demoró con el Valen entre la preocupación ahora y el partido nacional no también estuvo omiso bueno, había una gestión judicial que estaba en proceso y un expediente planteado en la comisión de asuntos políticos del partido donde incluso el intendente estaba omiso en la presentación de la documentación que se le había pedido pero había una denuncia que estaba en curso entre otras cosas algunos integrantes del propio partido nacional en lo local habían planteado el tema un edil del partido colorado creo que había planteado en profundidad el tema el partido estaba actuando no, pero esa es la pregunta da la impresión de que el partido no estaba actuando porque por eso estaba omiso a Karam en llevar la información estaba omiso Karam porque yo estaba cerrando el expediente eterno lo que hemos planteado acá es el partido nacional no debió haber sido mucho más firme en reclamarle justamente lo que no estaba presentando Karam que ya se lo había reclamado Kami hace un año y medio bueno, seguramente sí seguramente sí porque ahí hubo que ser más firme en la solicitud de información que estaba pendiente el expediente se había abierto yo no sé si ahí no jugó tan bien de que estaba todo el proceso judicial en forma concomitante y el partido esperaba de algún modo dilucidar esos temas pero seguramente seguramente todo tiene comienzo y fin y capaz que el partido en ese sentido y en la comisión específica donde estaba el expediente quizás debió ser más firme en cerrarlo pidiendo la información que se había pedido en ese sentido chiquita tú habías dicho que el alcalde de Bella Unión había dicho que el presidente Luis Lacalle Pau había pedido en ese momento blindar a Karam el 2 de mayo del año 23 en la sesión de la Junta Departamental de Artigas está la versión taquigráfica de las palabras del alcalde William Creceri de Bella Unión y era sobre esta situación sobre esta situación no si sobre esta situación pero un caso particular porque él decía que trabajaba gente en el municipio de Bella Unión que era contratado desde Artigas para hacer y no sabía cuál era la función entonces dice bueno yo tengo un problema soy el alcalde no sé quién trabaja conmigo y vienen desde Artigas y sueldos bastante importantes de cargo de dirección habló con las autoridades del partido del departamento habló con el intendente le llegan los oídos del presidente de la república el presidente lo invita a William Creceri concurrir a la torre ejecutiva no fue William Creceri que le pidió inclusive si leemos las versiones taquigráficas de la junta William Creceri en un principio dijo no se lleva bien con el presidente debería molestar por este tema insiste el presidente para que fuera William Creceri y cuando vale dice vamos a brindar a Pablo Karam y William Creceri la versión taquigráfica dice ¿quién lo va a brindar? dice Rodolfo Karam que en aquel momento era el secretario general que hoy condenado por la situación irregular de las horas extras esto lo dice el alcalde de Yoñón en la junta departamental de Artigas donde está la versión taquigráfica donde está acompañado con la transmisión que hace la junta a todas las sesiones muy bien Nicolás Lorenzo y Álvaro Viviano muchas gracias por haberlo un placer muchas gracias hacemos